Hola mi gente, Mariano Rivera Juni de la Rivera Toyota. Hoy me paro al frente del departamento de partes y servicios donde se encuentran los mejores técnicos que no solamente trabajan en las Toyotas pero también en cualquier modelo de carro que usted tenga. Ven a visitarnos hoy donde usted está en buenas manos. Gracias.